Y payasos de Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico, acompañados de Rocotín, llevaron sonrisas a los niños internados en el Hospital de Salud en Huancayo. Los pequeños pacientes olvidaron por unos momentos sus preocupaciones para deleitarse con la alegría de los singulares visitantes. Payasos extranjeros divierten a pacientes del Hospital de Salud. Entre grandes y chicos recibieron a un grupo de simpáticos payasos extranjeros que por minutos les arrancaron sonrisas y carcajadas. Caifín de Costa Rica, Canqui de República Dominicana, Miguelín de Puerto Rico y Payamín de República Dominicana, junto a Rocotín de Perú, encandilaron y alegraron a los pacientes críticos del Seguro Social. Yo creo que tenemos que conocer un poco más el corazón de Dios. La felicidad no está en las cosas vanas, sino en estas, en poder dar. Dice Jesús, mejor es dar que recibir. Y yo creo que esta fue una oportunidad maravillosa. Gracias. Tras su paso, estos personajes prosiguieron su recorrido por todas las oficinas, llevando consigo además un mensaje de esperanza, paz y amor, impartiendo valores humanos. Y haciendo que los cientos de pacientes olviden por un momento su situación. Es el amor que ustedes le dan a la gente, es lindo. De verdad, en mi país somos así, pues no, tan cariñosos.